La presentas por los cerros Deja su huella en el viento El águila le da el vuelo Y loco viva en silencio Nunca se quejó del frío Nunca se quejó del sueño El pobre siente su paso Y lo sigue como ciego Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro Como lo ha crucificado la furia del poderoso Hijo de la rebeldía lo sigue en veinte más veinte Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla, por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla Hijo de la rebeldía lo sigue en veinte más veinte Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla, por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla ¡Gracias! ¡Gracias!